Sabes bien que yo te quiero, que tú estás siempre en mis sueños, que jamás te olvidaría que mi vida tuya es y pensar que hace algún tiempo del amor yo me reía. No creí que existía en el mundo nada igual. Ahora sé cuánto te quiero, pues si me faltas sin ti me muero. Ahora sé cuán importante es en la vida sentirse amante. Ahora sé que si no estás no tengo nadie por quien luchar. Tu mirar me ha transportado a un lugar jamás soñado. Allí van enamorados solamente nadie más. Ahora sé cuánto te quiero, pues si me faltas sin ti me muero. Ahora sé cuánto te quiero, pues si me faltas sin ti me muero. Ahora sé cuánto te quiero, pues si me faltas sin ti me muero.